La cultura Valdivia, descubierta en 1956 por el arqueólogo guayaquileño Emilio Estrada, está considerada como la más antigua del continente americano, y su datación comprobada a través de varios estudios de carbono 14, determina una extensión entre los 4.500 y 2.000 años antes de Cristo. Gracias a la repatriación de una serie de piezas arqueológicas de esa época, Ecuador tiene una gran oportunidad de estudiarla más a fondo. Décadas después de salir del país para ser investigada en Canadá, una colección milenaria de la cultura Valdivia, una de las más antiguas de América, ha retornado a Ecuador. Se trata de la primera repatriación arqueológica de este tipo. Son piezas de unos 5.000 años de antigüedad que fueron expatriadas en la década de los 80 del siglo XX con fines científicos. Incluyen ornamentos, utensilios y esculturas de distintos materiales, entre ellos cerámica, hueso, concha y piedra. Sin duda una colección de gran importancia. Así lo asegura Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. No solo se nos devuelven objetos, fragmentos vinculados al proceso investigativo, sino se nos devuelve toda la información científica. Las piezas llegaron a Quito el pasado 5 de junio en 166 cajas que contenían además cinco esqueletos y que han sido entregadas a la Universidad San Francisco de Quito para seguir el estudio de una cultura que surgió a principios del cuarto milenio antes de la era común. Según los expertos, la Valdivia fue descubierta hacia la mitad del siglo XX y sus restos revelan que tenían un desarrollo agrícola interesante y, por tanto, un proceso sedentario grande. El hecho que esto sea devuelto al país en el marco de la ley, en el marco de los acuerdos técnicos e interinstitucionales, nos da la posibilidad de continuar con los procesos de investigación, de generar accesibilidad pública a los académicos, a los investigadores, a los alumnos, a la ciudadanía en general, de una de las investigaciones más sólidas e interesantes que se ha tenido sobre la cultura válida. La investigación en Canadá fue fundamental para entender la introducción de la agricultura más temprana en esa región de Ecuador. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, los expertos podrán también hacer un análisis más detallado que hace 40 años y profundizar sus estudios sobre los orígenes de la agricultura y la cerámica en esa región.